Con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y los empresarios locales, en sus participaciones que apoyan al bufet, vamos a lograr abrir un departamento en psicología familiar, con el objeto de que sean atendidas primero que nada sus hijos, ustedes mismos, los padres de familia, en dado caso que se necesite alguna terapia, porque todas las personas que vienen aquí vienen con muchos problemas familiares, principalmente en el ámbito de la falta de que el padre le esté otorgando alimentos a los hijos, eso trastorna mucho al menor, trastorna mucho a la misma madre de familia y muchas veces la madre paga la culpa, el menor, por la culpa del padre, me explico. Entonces, el departamento de psicología va a tener costos muy bajos y va a estar a cargo del psicólogo Luis Arochi Molina. Yo creo que vamos a estar listos para el 15 de junio ya, va a estar aquí mismo, en las mismas oficinas, en el segundo piso.